Estos últimos domingos de la cuaresma nos ofrecen como un itinerario que era el que se proponía también a los catecúmenos que se preparaban para el bautismo. Si os acordáis, domingo pasado, la Samaritana. Hoy, el ciego de nacimiento, el próximo domingo, será la resurrección de Lázaro. Jesús es el agua viva, Jesús es la luz y Jesús es la resurrección y la vida. Un camino en el que descubrimos lo fundamental que es Jesús para la vida del cristiano. Hoy se nos aparece este Jesús como luz, como luz de las gentes, como luz para nuestra vida. Fijaos, la luz... No vemos la luz, sino que vemos en la luz, que es algo diferente. Necesitamos la luz para ver. Cuando no hay luz, estamos a oscuras. La luz es la que nos permite ver. Y hablamos de Jesús como la luz del mundo en un sentido más allá, más amplio que el fenómeno físico. La ceguera del ciego de nacimiento no se refiere sólo a su ceguera física. Esta palabra que escuchamos es una palabra que el Señor nos dirige a todos nosotros como si fuéramos también ciegos que necesitamos su luz, su luz para ver, para ver las cosas de una manera nueva y diferente. Sucede como en la primera lectura que hemos escuchado, como nos dice la Escritura en el libro de Samuel, que los hombres vemos de una manera diferente a la que ve Dios Nosotros nos fijamos en las apariencias, pero Dios ve con el corazón. Es una visión que nos habla de algo diferente. No es la visión del mundo, no es la visión mundana, no es nuestra visión habitual, sino que nos habla de cómo tenemos que mirar de una manera nueva y ver con el corazón, no sólo con los ojos, como ve y mira Dios. Pues bien, esta es la luz de Cristo la que hoy se nos propone en nuestro itinerario, en la cuaresma, para ver las cosas de una manera nueva, para no verlas mundanamente, como las ven los hombres, sino para verlas como Dios. Así, en esta luz de Cristo vemos las cosas diferentes, las vemos de una manera nueva. Jesús, la luz del mundo, la luz de las gentes, nos recuerda también esa expresión, a una expresión del concilio Vaticano II, que nos propone en uno de sus grandes documentos, que en estos próximos años, preparándonos para el gran jubileo del 2025, la Iglesia nos va a invitar a recordar ese documento llamado Lumen Gentium, precisamente, la luz de las gentes. Nos recuerda que la luz de las gentes no es la Iglesia. Ese documento Lumen Gentium se refiere a la Iglesia. Y la luz de las gentes no es la Iglesia, sino que es Cristo. La Iglesia no tiene luz propia, sino que el que brilla con luz propia es Cristo. Nos dice ese documento de la Lumen Gentium, recordándonos a Jesús como luz del mundo, que la Iglesia es como la luna, que refleja la luz del sol. La Iglesia no brilla por sí misma, sino que lo que hace es reflejar la luz de Cristo. Pues bien, en este espíritu, hoy, estamos cerrando esta jornada de las 24 horas para el Señor, en las que hemos tenido oportunidad de acercarnos más a Él en su palabra, nos hemos podido acercar más a Él en el sacramento de la Eucaristía, y también a la gracia de su perdón en el sacramento de la penitencia que hemos tenido ocasión de celebrar, para poder seguir caminando en una vida nueva, con una luz diferente que ilumine nuestra vida de un modo diferente. Cuando vemos a través de esa luz de Cristo las cosas realmente pueden ser nuevas, pueden ser de otra manera. fijaos también el salmo responsorial que hemos recitado, el Señor es mi pastor, nada me falta, cuando veo la vida a la luz de Jesús, a la luz de Cristo, la vida puede ser diferente, y aunque viva en medio de dificultades, como dice el salmo, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, Señor, porque Tú vas conmigo. Esa es la experiencia del creyente que ve la vida con los ojos iluminados por la luz de Cristo. Vamos a pedirle hoy al Señor que nos dé la gracia de ver a través de esta luz, de ver la vida de una manera nueva, de una manera renovada, que todos nosotros, particularmente y también como Iglesia, nos empeñemos en ser luz del mundo para los demás, que seamos capaces de reflejar esta luz de Cristo que es en verdad el que brilla con luz propia. Pidámosle al Señor la gracia de la conversión y sigamos caminando hacia la Pascua con este espíritu, este espíritu que hoy en este domingo cuarto de cuaresma nos dice que es un espíritu de alegría, un domingo letare, es el domingo en el que los cristianos, a pesar de que estemos viviendo la cuaresma, sabemos que como nuestro horizonte es la Pascua, ya se acerca la alegría de la resurrección y tenemos que seguir viviendo con profundidad pues esta alegría del Evangelio a pesar de que estemos todavía en este tiempo de cuaresma, en este tiempo de penitencia que el Señor pues nos sigue poniendo para nuestra conversión y para nuestra mejora. Que así sea.